Instrucciones para colocar el vinilo rojo. Primero, se despega las dos caras del vinilo por uno de los dos extremos. Luego, fijaremos el vinilo en los dos últimos tramos del bastón. Se le da la vuelta hasta que quede pegado totalmente. Ahora repetiremos la operación. Despegamos la cara del vinilo y lo fijamos en el segundo tramo del bastón. Le damos la vuelta hasta que quede pegado totalmente. Gracias. 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 Gracias.